Gloria a Dios. Ahora, si Dios le bendiga, hermanos, fuimos convocados a un aniversario, ¿verdad? Pero usted vino con la idea de ver que miraba o venir a adorar al Señor. No nos dicen las dos cosas, pero nosotros venimos a darle la honra y la gloria al Señor. Porque los de la célula, los de la reunión familiar, saben que no ha sido fácil un año. La iglesia Torrefuerte sabe que no ha sido 15 años casi de seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Vemos rostros que nunca los hemos visto, ¿verdad? Ni ustedes a nosotros, ni nosotros a ustedes, pero ahora nos estamos conociendo. Nuevos hermanos que no los habíamos visto. Y eso lo hace el Señor de volverlos a ver. La familia Quintanilla que está viendo nosotros también, que el Señor les bendiga. Y así todos los que ustedes tomaron a bien esta invitación, no a darle la honra a los hermanos que hacen la célula, sino al Señor que permite que esto se lleve a cabo. Así que vamos a cantar, hermanos. Han dicho mucho que ustedes están cansados, pues el cuerpo se cansa, es normal. Pero en el espíritu tenemos ese gozo, ¿verdad? Y por la mascarilla no se mira. Pero hay de aquellos que aquí se encienden y ahí se pagan. Y a veces se encienden para que los miren. Y ya después, cagadito. Pero aquí el Señor conoce su corazón. Así que yo le voy a poner, le voy a decir que se pongan de pie nuevamente. Porque vamos a contar una alabanza que se titula, yo te seguiré. Los de las seis no lo están siguiendo, hermanos T. Los de las seis no están siguiendo a ningún líder, ni la iglesia. ¿Están siguiendo a quién? A Cristo. A Cristo. El blanco que es Cristo. El que no se equivoca, el perfecto es Cristo. Así que los nuevos, los recién convertidos, los recién reconciliados, los que ya tenemos más de 20 años en el Evangelio, digamos esta tarde, esta noche, yo te seguiré. Porque solo los violentos, los valientes arrebatan el reino. No los araganes, no los que se cansan, no los que se quedan por una mala mirada. Somos los valientes que a pesar de todas las cosas estamos aquí dando de la honra y la gloria al Señor. El hermano dijo, el ministerio alabanza, todo lo fuerte, estamos en pie porque Cristo lo ha permitido. Aleluya. Yo te seguiré. Póngase de pie y adoremos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Póngase de pie y adoremos al Señor. Usted se la sabe, la conoce, la cántela con el corazón. Que el Dios le puse a que usted quiera seguir a Cristo. Aleluya. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Y sé que tú me guiarás. Y tú, tú tienes que pedirá. Será. Y me guiará. Y cuando la nueva lluvia esté. Tú me levantarás. El reino de los cielos Cada día más fuerte estará Pero su palabra dice Que a los violentos lo ardebantará Y tú, tú que en fiesta serás Y me guiará Y cuando en pruebas oeste Tú me levantarás Y tú, tú que en fiesta serás Y me guiará Y cuando en pruebas oeste Tú me levantarás ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! ¿Cuántos se preocuparon o se afligieron Cuando empezó la pandemia? En la carne se preocuparon, ¿verdad? Y muchos les hacían lo que les mandaban a decir por WhatsApp Pero los verdaderos creyentes No nos preocupamos al momento de...